Conmovedora noticia, el reencuentro de una familia con su perro. Resulta que el animalito se había perdido hacía varios días y los propietarios, la familia humana, había hecho todo lo posible por encontrarlo, había acudido a las redes sociales, igualmente había colocado avisos en el sector, había acudido a todo tipo de estrategias, pero el perrito regresó solo a la casa. Y esto fue captado por una cámara de seguridad que está instalada en la puerta de la vivienda. Ahí se ve cuando el perrito entra, llega solo, se mete por la parte de abajo del encerramiento y de ahí pues todo fue alegría, risas, llanto, pues en este encuentro hermoso entre el perro y su familia humana. Y queda demostrado con esto que el perro es el mejor amigo del hombre. Me despido desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.